Chocolata de Lila, un proyecto familiar, empezó aproximadamente en el 2018 luego que mi esposo y yo viniéramos a Venezuela y notáramos la necesidad que había de hacer un negocio que incluyera no solo a nuestra familia, sino también que tuviese un impacto social y económico en el país. El cacao que nosotros estamos trabajando ahorita es el cacao sur del lago. Nosotros trabajamos con Cacao Márquez, que es un productor que se encuentra en el sur del lago y las semillas que él tiene y su proceso van acorde con el proceso y los principios de Chocolata de Lila. Un proceso ético para nosotros es que se tome en cuenta el agricultor, que se les remunere económicamente por el valor que tiene la semilla del cacao que están ellos procesando. Yo pienso que nosotros los venezolanos le tenemos una deuda inmensa a lo que es el cacao. Me emociona muchísimo que ahora estamos prontos a aperturar nuestra segunda tienda aquí en Venezuela que va a estar ubicada en Juan Griego, en la isla de Margarita. Eso me emociona y me llena de gran orgullo porque cuando nosotros abrimos aquí en Barcelona, esta es nuestra tienda piloto, tuvimos una receptividad bastante grande que fue quizás una sorpresa porque el cacao venezolano, como lo dije anteriormente, le debemos mucho, pero nosotros no le damos el valor que tiene y estamos rescatando aquí en esta tienda el amor nuevamente del venezolano hacia este rubro, hacia el cacao. A mí me emociona muchísimo ver el crecimiento, no solo de la tienda, sino de las personas que elaboran en ella. Me encanta ver el crecimiento que han tenido mis baristas, por ejemplo, Gabriel. Mi experiencia ha llevado bastante esfuerzo, dedicación, claro, también. Desde que yo empecé aquí, he aprendido cómo el proceso del cacao, también un poco de la pastelería y, bueno, este mundo es verdad, me encantó y he avanzado, he avanzado bastante y me encanta. La experiencia aquí es única. Mi nombre es La Tenia Romero. Mi cargo aquí en Chocolates de Lila es maestra chocolatera y lo que más me encanta es el trabajo que hago con el templado. El chocolate es muy noble y tiene unas aromas muy deliciosas que embargan todo lo que es el local. Y me encanta. Mi nombre es Moisés Arbeláez, soy el caballero de Chocolates de Lila y el ayudante en lo que es el proceso de hacer chocolate. Creo que nuestro objetivo en Chocolates de Lila es enaltecer la ancestralidad del cacao. Para nosotros el cacao representa historia y representa todo un pueblo venezolano. Es un mundo totalmente diferente. El cacao venezolano es muy reconocido mundialmente. Es un excelente producto, pero hay que tenerle amor y dedicación. No, es que no hay palabras que puedan describir el hecho de que ella haya confiado en mí para estar aquí. Hola, mi nombre es Cruz Salazar. Soy una de las tías de la fundadora de Chocolates de Lila. Soy la encargada de la próxima tienda en Margarita. Por favor de Dios, me siento apoyada por todo ello. Porque me siento que es un mundo, en una familia que es mi familia, pero siento que ahora me integraron ahí más todavía. Y eso me hace muy feliz. Hola, soy Dalila Duerto. La imagen de Chocolates. Bueno, yo me siento primeramente orgullosa de mi hija y también del equipo, pues, que lo conforma. ¿Qué significa para ti que este proyecto lleve tu nombre? Caramba, no tengo palabras. Para descifrar tanta emoción que siento. Al ver que mi carita va por todo el mundo entero. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina